Muchas gracias por estar aquí conmigo, por eso muchas gracias, de que este proyecto es completamente antisistémico, porque aquí vamos a difundir cultura, vamos a difundir el arte, vamos a difundir lo que requieren nuestros hijos, porque nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, tenemos que conformar, ayudarla y sobre todo generar valores, muchos valores con ellos y que aprendan también a apreciar este tipo de espacios, que van a traernos una diferencia entre muchos otros lugares. En buena hora, muchas felicidades. ¡Vive Catepec! ¡Viva! ¡Vive Catepec! ¡Viva! ¡Vive Catepec! ¡Viva! Ecatepec, municipio con valores.